El joven escritor Samuel Segura, ganador de la segunda edición del Premio Universo de Letras que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo de Cultura Económica presente en la FIL Guadalajara, se declara satisfecho por haber llegado a la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Yo creo que estaba en deuda con el género metalero porque, bueno, a pesar de que había escrito crónicas y reseñas de discos y tal, en la literatura no lo había abordado, digamos, tan formal y de pronto me pregunté qué me interesaba contar y decidí entrarle a esto. En un principio era como una cosa más autobiográfica pero después fue adquiriendo ya más ficción y lo disfruté, digo, me sentí bien, nunca pensé que tuviera este alcance de estar ahorita en la FIL Guadalajara pero, pues bueno, así son estas cosas, ¿no? A veces. El premio y su presencia en el mundo de las letras fue inesperado para Samuel, pero agradece y reconoce que el camino apenas comienza, por lo que continuará conjugando sus pasiones, la música y las letras. Pues me tomó aproximadamente tres años la escritura de esta novela que antes se llamaba Maldito Sea Tu Nombre y que, bueno, aborda la historia de una chica que toca la batería en una banda de metal. Desde que la empecé a escribir hasta ahora tuve que entrar a un taller literario donde me ayudaron a pulir los detalles. A pesar de que ganó el género de novela juvenil, no era como mi intención al principio, simplemente la había escrito así, pero bueno, es algo que a mí me interesa porque pues yo tengo una banda de metal que se llama Acedio, con la cual ya llevo unos 10, un poco más de 10 años, entonces era un interés que yo tenía para entrarle a la literatura y pues bueno, se conjugó con la música y pues más o menos así fue que se gestó esta novela metal. Por ahí ya estoy empezando a escribir otra novela. Bueno, esto siempre es como un proceso que no termina, digo, hasta que se termina uno. Entonces, bueno, espero que pueda salir otra cosa pronto, pues ahí voy a seguir trabajando, escribiendo en muchas cosas con mi banda, ¿no? Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Caroline González, Notimex.